RICE. Datos curiosos sobre el nuevo grupo masculino de SM Entertainment. RICE es la nueva boy band de SM Entertainment, compañía donde también pertenecen grupos como Red Velvet, EXO, AESPA, entre otros. Si te interesa saber un poco más sobre este nuevo grupo, quédate con nosotros y entérate de algunas curiosidades. Número 1. RICE debutó el 4 de septiembre y está conformado por 7 integrantes, entre ellos 5 coreanos, un japonés y un estadounidense. Shotaro, Eun Seok, Sung Chang, Won Bin, Sung Han, Sohee y Antong. Número 2. Es el primer grupo masculino en debutar en SM Entertainment, tras 7 largos años del debut de NCT y todas sus subunidades. Número 3. Shotaro y Sung Chang fueron parte de NCT por un periodo temporal, pero no pertenecieron a ninguna subunidad de manera fija, hasta que llegó el anuncio de la nueva agrupación RICE. Número 4. Rompieron récord en su debut. RICE ha logrado vender un millón de copias de su álbum dentro de la primera semana sin ser anunciados previamente. Su canción principal, Get a Guitar, ha alcanzado un número de vistas impresionante en tan solo un mes desde que salió. Es por eso que RICE ha demostrado ser un grupo rookie muy talentoso, capaz de arrasar y romper récords desde un inicio. Número 5. Se han convertido en unos maestros del baile. RICE ha logrado demostrar que también son capaces de destacar en el baile, manteniendo un estilo inspirado en el hip hop y el baile callejero. Número 6. RICE ha logrado ganarse un espacio en el corazón de los fanáticos, y eso debido a su increíble talento y a sus personalidades que dejan encantado al público. Asimismo, la boy band se ha encargado de establecer presencia dentro de las redes sociales, y es un punto importante, ya que es ahí donde realizan sus promociones. Y RICE ya ha acaparado un espacio en el mercado luego de su debut, presentando videos y contenido netamente enfocado en ellos y mostrando un poco de cómo son realmente. Sin duda, es un grupo que tiene mucho futuro y que ha logrado ganarse el cariño y admiración de todos los fanáticos. Y tú, ¿ya sigues a RICE?